Y tengo que reconocer, las mujeres son más inteligentes que nosotros. Definitivamente, no contest. Porque tienen este pedo, por ejemplo, el multitasking, ¿no? Hacer varias cosas al mismo tiempo, güey. Por ejemplo, chocar. ¿A dónde creían que iba, honestamente? Y echarle la culpa al perro, al poste, a la sombra, al punto ciego del coche. No saben dónde va el aceite, pero el punto ciego como ingenieros, cabrón. Y la verdad es que tienen razón, mujeres, en tratarnos como basura. Los hombres somos básicamente simios sin pelo. La neta, somos unas bestias. Viernes, 12 de la noche, no hay nada que hacer. En un ambiente de puros güeyes, siempre hay un creativo, güey. Siempre hay uno que sale, ¡vamos por putas! ¡Sí! ¡Pelos, pelos, pelos! Y a ese güey es al que le suena el celular. Siempre, güey. Nosotros tenemos un instinto, ya sabes, cuando sabemos que nuestro cuate está en pedos, güey. Como los perros de Up, ya sabes. Si suena el celular, tú es... Y así con todo lo que conocemos, los machos y todo el pedo, te llama tu vieja y mira. Porque el güey contesta así de... Hola, amor. No, aquí en Sanborns, mi vida, mandé.